Jueves 2 de noviembre, son las casi 6 de la tarde Oh my god, no puedo creer Empezamos otra vez, Nanogrimo Y como que estoy muy ansiosa Y no estaba segura de hacer vlogs extraños Pero poder hacer el vlog del mes completo Estoy media lenta, ahora les voy a explicar por qué Bueno, hoy es el día 2 de Nanogrimo Pero técnicamente para mí es el día 1 No porque recién hoy empecé a escribir Pero este año lo vengo preparando desde julio Así que sinceramente espero poder llegar Pero sí, bueno, hoy quería básicamente darles una introducción Y contarles un poquito porque no hice video de presentación Ni nada del estilo Espero poder hacer vlogs semanales de las 4 semanas Mi meta para este Nanogrimo es hacer un total de 30.000 palabras Al menos lo genial sería hacerle 50.000, ¿no? Pero un 30.000, ¿por qué? Porque como les contaba hace un rato, a diferencia del año pasado Este año estoy un poco más cargada con la universidad Y entonces se complica A mí se me complica ¿Por qué? Porque estoy en el horno Porque los primeros exámenes no estudié Y no hice nada, como suelo hacer siempre Entonces los segundos exámenes siempre me tengo que esforzar muchísimo más Quizás 5 veces más de lo que hice Para poder tener una nota buena Porque soy muy vaga para estudiar también Así que sí En septiembre empecé un poco a escribirlo Escribí alrededor de 3 semanas más o menos Estuve escribiendo Que no es mucho y no lo hacía tampoco todos los días Me sentaba día por medio O cosas así O una vez a la semana Y tenía unas 11.000 palabras Que es con lo que estoy empezando la base Más allá de eso yo quiero escribir 30.000 palabras más Así que sí No sé a qué iba con eso Ya me perdí Pero bueno sí Por el día de hoy no quería hacer nada más Quería más o menos introducirlos un poco En cómo va a estar siendo mi nanorismo este año Si están haciendo nanorismo Por favor díganme en los comentarios Me alegraría mucho saber que se están sumando Y sí No voy a contar más porque Si no se alarga todo esto Y bueno Así que sí Nos vemos mañana Miren esas estadísticas Por Dios O sea Qué tristeza Qué tristeza Chicos Voy menos de lo que debería ir Dios Dios Pero bueno Miren Mi gato siempre tirado acá Adelante mío Mi cuaderno con todas las anotaciones Mira como está ahora Bueno lo que quería mostrarles rápidamente Hoy es que Hoy escribí 2.000 palabras Que es bastante bien De hecho Es el segundo día Que completo el reto diario De palabras Por lo que estoy muy contenta Y voy 4.000 palabras Que sería como En el reto 2.000 palabras Por abajo De lo que debería ir Así que voy Muy bien hoy Estoy muy contenta Vos ¿Vos? ¿Estás contento? No me rompas esto Por favor Y me iré un bellillo Así que sí Quería actualizarles eso rápidamente Y decirles que Aunque mi plena era seguir estudiando Me acabo de acordar Que menos de 48 horas Rindo un parcial Y hoy no estudié nada Así que Con esa línea verde Me voy a ir a estudiar A las 12 de la noche Y ella es 5 De noviembre Así que Eso Seguiré reportando En algún día Que me acuerde Que tenga que grabar Bye Hoy es el Sexto día De NanoRemo Quiero decirles Creo que hoy va a ser El último día Que les voy a contar Cómo me va Porque Hoy es lunes Claramente Mañana martes Tengo el día libre Pero el miércoles Tengo un parcial Así que Quiero dejar Todos los vídeos listos Hoy Y mañana Editarlos Programarlos Y ya dejarlo todo listo Pero el miércoles Que es cuando ustedes Están viendo esto Como sea Bueno Les cuento un poco Lo que vieron recién Creo que Si no me equivoco Es del sábado a la noche Madrugada al domingo Que fue cuando recordé Que tenía un parcial Justamente hoy O sea Hoy lunes Tuve un parcial Que me fue bien O al menos 7.43 de la mañana Dios Alguien me explique Que hago levantada A esta hora Sí En realidad Les voy a explicar Yo Que hago levantada A esta hora Estoy editando El vlog De esto De esto Y me di cuenta Que el vídeo De ayer Sí Del día 5 Está cortado Más de la mitad Del vídeo Me la pasé hablando Sin saber Que no estaba grabando Entonces Uy ¿Qué le pasó a esto? ¿Qué hice? Dios Ay Desesperación O sea Miren Ven ahí Estaba editando Toda La Mierda Esa Ayer al final No escribí nada Les había contado Que bueno Que ayer rendí El parcial Que les di Había contado Príncipe de semana Y Me fue bien Y al final Había dicho Que iba A la noche A escribir Y al final No escribí Una mierda Escribí Creo que Ponele Que escribí 110 Palabras Más o menos O sea Absolutamente nada Y lo peor Es que El sábado De la noche Que fue el último día Que escribí Estaba súper emocionada Porque dije No, el domingo Perdón, el domingo Estaba súper emocionada Porque dije Mañana lunes Me toca escribir Una de las partes Que más emoción me da Que más ganas Tengo que escribir Porque es como El final de la primera Parte de la novela Está dividida En tres partes La novela Entonces estaba Ya al final De la primera Y es como Que dije Oh my god Qué emoción Y no 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 pude escribirla Creo que voy Como 5 mil Palabras Abajo De lo que debería ir Me acosté La cama Me puse a leer Que por cierto Empecé a leer Warcross Y estoy muy contenta Muy contenta Dije también que le hice Solo el primer capítulo Pero el primer capítulo Chicos Es bastante prometedor Así que sí Hoy voy a ver Si puedo escribir Pero no voy a actualizar más Si están haciendo una nógrima Por favor déjenme su usuario Cuéntenme Y les dejo mi usuario En la descripción Y creo que nada más Por ahora Así que sí Ya Voy fallando Pero estoy escribiendo Y eso es lo que me importa Así que sí Bye